hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de fabián giraldo sport recuerden suscribirse a mi canal ya ni a la campanita para que cada que yo suba un vídeo pues le llego esa notificación y están actualizados de la mejor información deportiva aquí en fabián giraldo sport y ya entrando en materia confirmada la sanción para el deportivo cali más adelante les voy a ampliar un poco la información sobre esa sanción para el equipo azucarero y por otro lado novedades y posible nómina titular de el deportivo cali para enfrentar el día de hoy a águilas doradas por la liga colombiana pero vamos a comenzar primero que todo por el tema de confirmada la sanción para el deportivo cali por parte de la di mayor sí señores la tribuna sur fue sancionada con cuatro fechas y el deportivo cali tendrá que pagar 13 millones 920 mil pesos por lo ocurrido en el partido entre deportivo cali y atlético nacional que le lanzaron un objeto o más bien una botella una lata de cerveza mejor dicho a el árbitro y por eso fue sancionada la tribuna sur y el cuadro azucarero pues tendrá que pagar 13 millones 920 mil pesos y por otro lado también fue sancionado con 5 millones 800 mil pesos por no haber reportado el cambio de uniforme ante la di mayor el cali tenía registrado ante la di mayor el uniforme camiseta verde y pantaloneta blanca pero pues obviamente con capa con su nuevo sponsor pues el uniforme cambio no ya es camiseta verde y pantaloneta verde y eso tenía que hacerlo con tiempo el cambio y el gerente deportivo no lo hizo a la final pues el partido tiene que comenzar con los dos equipos con uniformes oscuros que no es viable para televisión no tiene que ser siempre un uniforme claro y el otro oscuro por eso se tiene que hacer con tiempo o se envía con tiempo a la y mayor los uniformes que van a utilizar para que la mayor ya mire ya sea que el deportivo cali tendría que haber jugado jugado con un uniforme alterno pero pues tenía que haber cambios en uniforme a la final se juega así porque el deportivo cali dice que no tiene una pantaloneta blanca sino verde entonces hay otra sanción para el deportivo cali de 5 millones 800 mil pesos así como dice el cuento al caído caerle se suma la sanción de la y mayor con 13 millones 920 mil 5 millones 800 mil 800 mil pesos por la y mayor por lo de la pantaloneta y es una lástima primero un descuido del gerente deportivo el cuadro verde blanco y el cali no y lo otro irresponsables los hinchas del deportivo cali la tribuna sur no puede ser que el cali en este momento tan difícil que está pasando económicamente y en vez del hincha estar acompañando el deportivo cali apoyándolo pero sanamente pues comienzan a lanzar objetos que perjudican al deportivo cali yo creo que la tribuna tiene que ponerse de acuerdo la tribuna sur si es algo serio y comenzar a mirar las personas que perjudican al equipo hay que sacarlos de la tribuna hay que sacarlos del estadio el deportivo cali hay que individualizarlos y retirarlos de por vida de las tribunas de las barras porque eso perjudica al cuadro verde y blanco eso perjudica al cuadro azúcar o primero porque no estará la tribuna sur que es una fiesta es un carnaval que apoya el equipo siempre y yo soy de acuerdo no yo siempre apoyo a esos muchachos porque así el partido vaya mal la hinchada está ya alentando pero ojo no soy de acuerdo con esas cosas que ocurren con lanzar objetos a los jugadores árbitros lo que sea reprochable la situación y ojalá pues eso pueda mejorar no algún día se pueda jugar tranquilo sin problemas y que la barras apoyen al equipo en los momentos difíciles pero sin perjudicar al cuadro verde y blanco y por otro lado cuáles son las novedades para lo que será ese juego el día de hoy ante águilas doradas la primera no estará fabricando fabricando que fue expulsado del partido ante nacional fue sancionado con una fecha y tendrá que pagar 232 mil pesos entonces fabri no estará podría estar ya para el juego ante santa fe por copa el otro gustavo ramírez tuvo un golpe en la rodilla en los entrenamientos esta semana y a la final pues el entrenador decide no llevarlo para que se recupere bien y pueda estar en el juego también ante santa fe por la copa de play de mayor y juan castilla debutará hoy con el cuadro deportivo cali yo creo que ya era momento no es que ese muchacho debutará con el equipo porque es hora de que jaime la paga comience a mirar otras alternativas a otros jugadores y este muchacho tiene cualidades ahora que será la pareja de salazar pues no sabemos pero hay que verlos en acción en el campo de juego como se dice la única forma de saber si el muchacho está en condiciones para ser titular o no está para o no está en condiciones para ser titular del deportivo cali pero me alegra mucho el debut de ese muchacho juan castilla y ojalá le vaya muy bien en el partido hoy ante águilas doradas y el tema de gildrey lazo lateral izquierdo se sigue poniendo a punto para poder estar en la convocatoria con el equipo del profesor jaime jaime de la pava para mí ese muchacho debió llegar y ser titular pero bueno son decisiones que toma el entrenador jaime de la pava no habrá muchos cambios en el equipo titular no creo que va a comenzar el mismo equipo que comenzó contra santa fe creo que el único cambio sería la el ingreso de juan castilla por fabri castro y seguramente va a estar ney de los pina por gustavo ramírez serían algunas las novedades que tendría ese equipo para el juego del día de hoy ante águilas doradas ahora cuál será el equipo que yo utilizaría para este juego yo jugaría con johan wall y johan wallens en el arco lateral derecho juan franco los centrales germán mera y luis aquí lateral izquierdo onel a costa dos volantes de primera línea que dice al azar junto a juan castilla tres volantes ofensivos por la parte derecha john vázquez por el centro teófilo gutiérrez por el lado izquierdo ney de los pina y como único delantero luis el chino sandoval este equipo utilizaría yo para este partido ante águilas doradas ahora cuáles son las las estadísticas de esos partidos entre deportivo cali o más bien águilas doradas y deportivo cali de los últimos cinco partidos cali ganó dos empató dos y perdió uno un poco positivas creo que son más positivas para el cuadro deportivo cali y que ojalá hoy el cali se traiga esos tres puntos el cali necesita tres puntos necesita sumar de a tres y no de a uno entonces ojalá pues el equipo de jaime la pava pueda traerse de esos tres puntos y ante águilas doradas y recordarle a todos los hinchas del cuadro deportivo cali que el partido sería sería o será el día de hoy en el partido entre águilas doradas y deportivo cali por la fecha número 5 en el estadio alberto grisales hoy 11 de agosto del 2023 a las 6 y 20 de la noche partido entre águilas doradas y deportivo cali por la fecha número 5 partido que será transmitido por win sport más me gustaría que ustedes dejaran aquí sus opiniones acerca de la sanción de la y mayor para el deportivo cali y cuál es el equipo que utilizarían para el día de hoy para ese juego ante águilas doradas recuerden suscribirse a mi canal de arena campanita para que reciban notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo